Hola relajados, bienvenidos a esta nueva video de acción donde vamos a estar reaccionando al cuarto capítulo de Nijefuchi no Bukensha Tachigasekai wo Tsukuyu des, nos quedamos en la parte donde ya vimos por fin, por fin el pasado de Kurran porque en el primer capítulo no nos mostraron nada, pero por fin ya nos lo mostraron, ya vimos como la traicionaron que yo pensaba que le habían matado al que confiaba, pero no fue así, sino que también fue lo mismo que los otros tres pero bueno vamos a ver qué sucede en este capítulo, no olviden de poner su relajado like si les gusta la video de acción compartan el video y suscríbanse, es de mucho apoyo, hola si, vamos a seguir viendo las aventuras de este grupito ¿dónde están? porque se ve muy vacío si, estaban hablando de espada a ver qué sucede y también es que han transciendido tanto pero bueno, a los cuatro ríos a la verga jajaja que pedo jajajaja jajajaja jajajajaja nos ponen que suena una venita pero se ve muy pero muy vacío me parece ni parece la venita eh me de acuerdo hasta a esos la venitas de terror no sé si se han jugado a esos juegos y sigue pensando en eso pensaba que yo no iba a pensar en eso por lo de la anterior capítulo pero y pensando sobre el collar que más parece un edificio tal a decir verdad parece más en un edificio que lo viento pero ves de esa manera y cámaras también oye esto parece más acto como si fueran en la actualidad a decir verdad se me hace que de un ancianillo a saber si no me equivoco es que especialmente con las voces de los japoneses como que ya más o menos sabes qué clase de personajes si no manches veces no padece como en la época que estaban sino ya parece un edificio más actual de la avenida ya viene bien no parece la avenida hasta pareciera un hospital también por cómo se ve y hasta las luces y todo lo que también hay en el hospital para especialmente en estaciones porque donde vivo no hay casi puede sin y me dice que hay una puerta secreta y sí en mi punto de vista yo no entradía no sería mucha coincidencia pues voy a ser muy honesto se siente que hasta el grupo se fue a nuestra actualidad no sé es que no no le veo no le veo como antes no sé si se ve bien actual ya me sorprendería que hubiera robots pero mmm no es buena idea ahí está disculpen que son esas cosas mesas mesas o a tabú no no creo muchas pruebas nosotros no vimos casi nada de pruebas solo vimos que estaban avanzando no muestro no 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 te lo ni lo que ni lo que viendo eso es una puñadura y ya pero se ve genial eh si se ve como un es bueno es para sin la parte filosa pero más futurista se ve y el filo donde el chingado está a lo mejor sale de repente no que todo lo mágico pues todo puede pasado amistad y la justicia Pensé que iban a hacer pruebas o algo así. Van a entregar. Siempre se quedan con el spa. No sé por qué es cierto que también lo traicionaron en comillas, ¿no? ¿Por qué yo sí? ¿Diez vidas? ¿Qué se está activando? No sé por qué. 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 eso no máquinas estos son un poco mal pero bueno y 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 pues si tienen sus medicinas todos eh si eso significa no los maten no pero decir el karma que les llegue el karma el que menos me gustó fue lo del curan eh parece verdad lo que le pasó a pensar que a todo detrás y no 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 como se se va a quitar una cara a lo mejor debe confiar bien en las personas para que se active esa habilidad y también el plot se ve distinto no es que se transforma en alguien como en dragon ball entre dos personas así pero se ve genial se ve genial se ve que si puede hacer eso con ella como será con los otros dos que les voy a ser mayonesa esos dos decirles queda muy bien no me imagino el prota con nosotros con otro de esos para amargo con bueno la marca se puede quedar pero con el otro no creo más que si se van a caer con la espada es la que está atrás es No hay nada que me dañecer. Bueno, no me dañecer nada. ¡Hum! ¡No me dañecer! ¡No, no! ¡No me dañecer! ¡No me dañecer! ¡No me dañecer! ¿Qué? 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 ¡Ah! Yo pensaba que lo conocían nosotros. ¿Qué es para tal cual? Si fuera eso no se escucha ya como anciano y yo. ¿Qué? 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 No sé si fuera eso. ¿Qué? 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 ¿Puedo con la mano? ¡Oh! ¡Dédió a él! ¿No se encontraron esa vez? Es... La carrera... No me digas que voy a seguir apostando No me jodas... Sigue bien... Sigue con sus apuestas No mames... Es más pendejo para gastar, pero bueno Y más cuando otra vez Estás obteniendo dinero Debería... Debería por lo menos esperar un momento No me digas... No me digas... ¿Qué? Debería por lo menos... ¿Qué? No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... y los queridos se ve más en el acto bueno relajados espero que les haya gustado esta vídeo de acción al final me quedo un poco pensando porque vimos que después se volvió humano pero también usaban una espada aparte eso me confundí un poco ya veremos más después de ahí entenderé o se les picaron y no puse mucha atención pero la idea es que vimos que se puede cometer humano no y que ya tal cual ya tienen una espada muy fuerte no que les va a ayudar mucho en serios problemas no pero bueno no olviden que hacemos directitos en la plataforma morada si gustan acompañarnos que hacemos de videojuegos de lunes a bienes vale ahora sí cuídense mucho relajado nos vemos hasta la próxima vídeo de acción